8 rojos, 1 rojos, 1 rojos, ¿cuánto vale esto? Déjame ver si a esto le falta algo, ¿cuánto quieren esto? 5 pesos Hay veces que las pilas están rotas, otras veces que no, 5 pesos 2 pesos 1, 2, 1 2, 2, 1 ¿no? 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 1 no no se va conmigo Aquí hay otro que no lo anda Aquí hay otro que no hay otro que no vamos a ver para acá miren el avión este grande el diurón los son de control de moto ¿Está bien?